Buenas noches, enhorabuena y en segundo día, segundo alivio y menudo sufrimiento. Sufrimiento sí, la verdad es que no ha sido el partido esperado por nuestra parte. Creo que el rival nos ha existido muchísimo desde el primer minuto. Creo que hicimos una mejor primera parte de la eliminatoria, la segunda. En esta primera parte del partido de ida creo que lo hicimos bastante más. Y en el día de hoy el rival lo que ha hecho es un gran partido. Creo que en el juego muy antiguo ha estado único que nosotros, fruto igual de esa necesidad de buscar el gol y de la necesidad que tenía de dar de vuelta a la eliminatoria que partía de nuestro lado. Y nosotros, por un lado, porque no queríamos tener ese miedo a perder lo que parecía que esa renta que traíamos de allí iba a ser suficiente para salir adelante. Y nos ha, creo que, acenazado en ciertos momentos para no combinar como creo que puede y sabe el equipo y buscar Rika es un trabajo más directo en buscar a Ben Fernández en otras jugadoras. Cuando es un recurso que tiene el equipo, creo que tampoco debe ser el principal elemento del juego porque no ha sido durante toda la temporada. Bueno, más allá de todo eso, creo que también hemos hecho muchas ocasiones, nuestros contraataques, ocasiones caras, Fiat Benarty, para haber hecho más goles, el equipo que está dispuesto de las uñas y nos vamos muy contentos con este paso, otro pasito más en buscar nuestro objetivo y de ese alivio, como dices, final, que es ese que buscamos. Me gusta, porque recogemos recompensa, como decía parte de los jugadores, hablando de los jugadores, aunque algún día que no jugamos bien o que no merecemos igual con tanta claridad las cosas, pues también sacamos adelante los partidos. En este caso hemos acabado con mucho sufrimiento y la verdad es que el equipo tiene argumentos y tiene soluciones para también saber sufrir, saber competir, es la lectura positiva que hacemos hoy, sobre todo sabiendo que hoy jugamos ya al límite, llevamos ya muchos partidos, llevamos prácticamente dos meses jugando finales, y que el equipo sigue en una buena línea y con el optimismo de llegar al final, y con tactos de ánimo y de confianza. Pero no, Luman, el equipo, diría yo que ha sido competitivo, no hemos sabido adaptarse a los tiempos, no, porque casi podríamos diferenciar dos partidos, los 90 minutos y también en la prórroga, que requería con otros jugadores distintos en el campo, no es una forma de pensar con el símbolo, no. Sí, una vez entrado bien en la prórroga, sabíamos que ese resultado que teníamos poco en el final de 1-1, pero sí, pero que nos daba el pase, que estábamos ganando, en ese momento estábamos ganando y sabíamos que un gol del rival nos hacía mucho daño, nos dejaba prácticamente con la necesidad de tener que marcar dos goles más para pasar, por lo tanto, estaba bien todo lo que estábamos haciendo en ataque y en muchas ocasiones, el fallado, el gol, pero incluso después del gol, lo que decíamos que era casi más necesario es pasar el tiempo que ese 2-1, que no nos daba un poco gran cosa, la victoria moral del partido, pero no en cuanto a la peligrosidad de que un gol del rival se dejaba otra vez fuera. Es cierto, el rival nos ha vuelto a meter en un momento sin detingos, en los dos partidos de la ronda del play-off y en liga, aquí no nos ha dado en el final, bueno, estábamos un poco de ahí generosos porque su rival nos ha hecho mucho daño en los últimos minutos y no habíamos tenido fortuna tampoco en los partidos anteriores. Víctor, Girona no lo conoció por ahora, todo Víctor que va a ser el Girona, no creo que Víctor, por el momento, pero ya tiene el lujo de poder decir que está en la final. Hay que esperar porque su partido te da mucha vuelta. Y una cosa más, supongo que se enteraba, su jugador no puede adquirir en el campo porque se produjo con invasión el público respete que no se ha querido ir para estar con el equipo, supongo que eso se tiene intención. Bueno, me siento muy contento de que este sufrimiento que hemos tenido todos el día de hoy, la final, tenga recompensa de poder disfrutar esa final, el tiempo del ascenso a primera, y desde luego, agradezco mucho por la afición y con los jugadores, creo que lo merecen todo. Víctor, enhorabueno con la historia, ¿a qué punto incluido hoy la afición en la pelea de la contrafección? Para mí es determinante. Para mí estos partidos que nos hemos ganado, nadie nos ha regalado nada, nos hemos ganado esa opción de, siendo terceros, de jugar la vuelta en casa, pues luego cuando jugamos en casa, nuestra ficción desde luego nos está fallando, y mucho menos. Nos anima, en los peores momentos es cuando más respaldo tenemos, y que ojalá sea hasta el final, porque ya tenemos el final de hoy. Ha sido un partido de mucho movimiento táctico, posiblemente feo de cara a la cara prácticamente en el primer interés del tiempo parlamentario. Le habría preguntado, Luis, si ha sido esa la expectativa con la que se desarrolló en el partido, que es un mundo perfecto, mucho perfecto. Estos partidos, cuando hay ya tanto en juego y no hay posibilidad de error, son partidos, suelen ser partidos más cerrados, en rival, respecto al partido de ida, un quinto ambiente al derecho, con algo más de profundidad, mete un central y manda derecho para refirzar con otro central, mete ahí a la izquierda en banda para refirzar con otro central, mete un todo el bigote a Javi Castellano con Vicente, también buscando un poco más asemejarse, creo yo, al partido, a la segunda parte del tercer partido, donde con la presencia de Gnay, aquí el fútbol el bigote más sólido, en diferencia de cuando jugó en la ausencia en la primera parte, bueno, ha buscado cierta solidez, se pronunció también a la anterior punta con Javi Guerrero y con Tieri. Sabemos que es un equipo muy bueno, que las formas no son de un tipo muy bueno. También parece... Y yo lo valoro ahora, lo valoro cuando me preguntaba esa primera temporada, la franquilla, lo que más me ha gustado, lo que más me podía esperar, me decía las faltas, me parece un gran equipo que hace unas cosas, que juega bien, que tiene muchas posibilidades, que desde luego, derrotarles este playoff, para mí, es motivo de mucha satisfacción. No quiere decir nada del gilón al cuerpo, pero a lo mejor sí le gustaría pedir la prórroga, porque a estas alturas de temporada, ya las fuerzas, como ha dicho, al límite, no seamos tachables, porque la verdad es que ya se están haciendo esfuerzos por encima de lo normal. Sí, o sea, ya con el 1-1 de la IA, no se me equivoco, el de dos goles será prórroga una vez, o sea que, efectivamente, jugará uno o otro y ganará este. Y, desde luego, los esfuerzos son grandes. Charles destacaba el Funtarrao, tenía la molestia de Tobí, el grupo de Muzumal, la apoyo de la repositive, el apoyo en buscar proteger esa zona, y, al final, seguramente, creo que ha salido perjudicado. Pero no hay tiempo, ya estamos pensando en el siguiente partido, todo cada minuto, recuperar, y tendernos otra vez fuertes para seguir que va bien. Buenas noches, felicidades. Gracias. Sí, que me lo tengo. ¿Te has una preguntita muy simple? ¿Cómo va la euforia? ¿O les va a dar un poquito de carrete para que lo disfruten en el noche? Bueno, la carrete era un jugador de Valencia hace años. No, no, no. Pero ya... ¿Qué pasa? Lo tenía en los promos. Pero... Los jugadores, sí, tengo una cosa, tengo una plantilla que no sé si vamos a ser capaces de ascenderlo. No lo sé. Pero lo que estoy seguro es que no hay ni un jugador que en estos momentos esté pensando. Hay una otra cosa que no sea recuperar y tratar de estar lo más imposible para que nosotros no partíen. Es una plantilla de profesionales, de gente con posibilidad de la causa, y que lo están demostrando el día de la fecha. Por lo tanto, ojalá podamos celebrarlo a aquellos de San Juan, es un saludo de sábado, o digno, en el día de San Juan, podamos celebrarlo a ellos. Este es un momento que estamos aquí. ¿Vale? Muy bien, gracias. Gracias. Gracias.